Hola, buenas a todos, vamos a continuar, vamos a finalizar más bien el Banjo-Kazooie, aunque la gente que lo esté viendo en YouTube esto va a ser una tontería porque probablemente no sea el último último vídeo, pero sí, estamos en la recta final, básicamente, eso sí que tiene sentido. Así que, vamos a volver y ya de donde estemos continuemos. A ver, no, estaban cayendo el cifrado que no les había, no, pero no quiero decir, vamos a ver, los que hayan visto antes de ir corriendo. Sin rumbo, vamos a ver a dónde demonios tenemos que ir. Vale, vale, completado. Eh, quieto, he parado. Vale, Cranker's Cavern y, como se llame, y el pantanito, vale, perfecto. Vale, para quien no haya visto en YouTube o intentó ver en el live stream el Seekonauts, se dio cuenta que el chat no iba para absolutamente nada, por lo visto ya se ha solucionado, lo cual es bueno, ¿sabes? Eso está bien siempre, que las cosas vayan como se supone. Eh, y decían que no se habían hackeado que estaban cambiando el cifrado, ya, eso no lo pongo en duda, es posible, o sea, es una posibilidad que existe, ¿vale? No, no voy a decir que les hayan hecho na ni na, pero que... Pero el chat no iba, o sea, me da igual que los hayan hackeado o que no los hayan hackeado. Lo importante es que a mí mi chat no me iba, y eso me resultó una putada, pero oye. No pasa nada, ya está todo arreglado, así que, así que, supongo que estoy yendo a... Sí, estoy yendo a Cranker's Cavern, estupendo. Estoy yendo a donde se supone y todo. Vale, eh, por si alguien en... Eh, bueno, no sé, vamos a ver. Tengo primero... Voy a ver qué tengo que hacer y luego ya me pongo a hablar de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Eh... Me falta una pieza de vida, vale. En este mapa, ¿dónde está? No tengo ni repajolera idea. Oh, Dios, ¿cómo se jugaba esto? Así no. Así tal vez, vale. Pero... Ahora ya, como siempre, he perdido el hilo de la conversación. No sé de qué estaba hablando. Eh, por cierto, hoy es probable que terminemos un poco antes. Evidentemente, el juego dura hasta donde dura, ¿vale? Si no son dos horas, pues tendrá que ser un poco menos. ¿Vale? O es el final con los finales... Con los finales en lo que hay. Spoilers no quiero, pero... Pero decirme dónde está la pieza tampoco me importaría, ¿sabes? O sea... Cosas que... O sea... Decir dónde está algo, si no es spoiler, está bien. O sea, no considero spoiler decir dónde está alguna cosa. A no ser que haya dicho yo específicamente... No, quiero, quiero ver si lo descubro por mí mismo. Esta zona, la verdad es que no me acuerdo nada. Creo que debería hacer algo que... He aprendido a hacer en los niveles más adelantados, pero a estas alturas no lo hacía todavía. ¿Qué es mirar en primera persona? ¿Has visto un tubo en el fondo? Bueno, en el fondo hay un montón de tubos, si se refieres al fondo del agua. Sí, a ver, no he jugado dos semanas, por cierto, porque... He tenido que... Esta semana he estado grabando... Borderlands. Y eso, con Juan P. Así que he estado grabando Borderlands y hice los live streams de la semana pasada un poco más largos para compensar. Por eso he tenido vídeos más o menos hasta el último día. A ver... Voy a golimear un poco y si no, pues me voy a rendir. Absolutamente. No será entrar a ningún tubo de estos. Creo que entré en todos los tubos estos. O sea, en... No los tubos, en las entradas que hay aquí de las tuberías bajo el agua. Creo que entré en todos, pero es muy probable que me haya saltado alguno. La iba hasta las nueve... Ah, aquí sí que entré ya, ¿verdad? Sí. Hola. No me había dado cuenta que brillaba y no me había dado cuenta que me estaban atacando, aunque no estuviera yo en su zona metidos. Es más, tiene un ojo más grande que el otro. Son obviamente radiactivos los cangrejos. Madre mía, qué bien me se da esto. Vale. Hasta las nueve no va a durar el live stream. Durará hasta que dure el juego. Hoy lo pienso terminar. Si... Si se termina antes, terminaremos antes. Si se termina después, pues mejor para todos. Bueno, no sé que sea muy repetido y muy cansado. A ver, aquí definitivamente había una pieza y esto ya lo hice. Y si me lo envío en la persona, no hay absolutamente nada. Me voy de aquí. Voy a matar a todos los... Voy a matar a todos los cangrejos. Pues acaso que me he dejado uno, que lo he visto por aquí, danzando. Bueno, bueno. Dios, qué pedazo de... Con la... No. Me tiene manía, vale. Con el pedazo de pinza que tienen, parece... Es como... Son como los enemigos del Sonic 2. Son como los enemigos del Sonic 2 en el... En el nivel de... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Megalópolis o algo así. Era una... Hostia, que no me acuerdo del nivel. Yo también manda huevos. Como no le eché horas a ese juego de pequeño. Pero sabéis los que decía. Los cangrejos estos que tenían una pinza más grande que todo su cuerpo. Se me recuerdan a eso. Y esto me va a llevar a algún sitio o a una muerte certera. No lo recuerdo. Efectivamente, aquí debe haber alguna cosa que no tengo. O sea, que ya tengo. Sería una pieza. Quiero recordar. Madre mía. Vamos. Dios, no recordaba. Había borrado de mi mente la cámara de este juego. Que no nos llevamos nada bien ella y yo. Veamos. Por esta zona había plataformeo que ya hice. No, en la primera fase no. Me refiero a los que tienen el... Hay cangrejos normales y hay cangrejos que tienen una pinza mucho más grande que la otra. Que son robóticos. Que esos salen en la última fase sin contar el... Como se llame. A ver. Si queréis adelantármelo. Si queréis decirme dónde... Uh, qué bien, qué bien plataformeo. Menos mal que el juego no va de eso. Si me lo queréis decir vosotros mismos. Porque voy a acabar... O sea, por orgullo querría encontrarla yo. Pero sabéis que voy a dar vueltas como un estúpido. Probablemente a la misma zona si saltármelo evidente. Que no sea la primera vez. ¿Vale? Y esto ya lo hice. O sea que aquí no puede estar. Imagino. Y ahí estaba la otra. Pero... Qué bien saltó. Tengo que meter... Tengo que ponerme en Kazooie. Tengo que ponerme en Kazooie. Qué bien. A ver. Bueno. El de la Mega Drive no lo cuento. Cuento el de la... O sea, sí. El de la Mega Drive, sí. El de la... La Master System. No sé cuál dices. Pero vamos. Cuento el de la Mega Drive, sí. El de la Genesis en América. El de la Mega Drive en el resto del mundo que no fue América. No sé por qué. Pero había unos... En el... En Green Hill. No sé si eran también... Vale. ¿Por ahí he llegado a ir? No. Ese bicho creo que sí. Aquí había notas. Aquí tuve que ir. Pero a lo mejor hay algo que me he saltado. Aquí arriba tal vez de alguna manera. ¿Puede ser? Me lo estoy inventando. Ahí hay algo. La forma de llegar ni idea. La cola... Oh. ¿Puede ser con la cola del pez? ¿Puede ser con la cola del pez? Entrando en un tubo que está abajo del agua cerca de la letra izquierda. O sea, totalmente me... Dios, cámara. Totalmente me he equivocado. Vale. Cámara. Cámara. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Es el último día, cámara. Solo tienes que aguantarme un día más y ya... Ya puedes dar todas las vueltas de campana que quieras y lo que te apetezca. Pero, por Dios. Por una vez nada más. Déjame controlarte. Es una rebelde. No deja que lo controlen. Solo por curiosidad. ¿Vale? Ahora miro lo de la letra izquierda. Voy a golizmear aquí arriba porque no recuerdo. Ahí había... ¿Qué había ahí? ¿Y por qué no lo recuerdo? Bueno, por qué no lo recuerdo es evidente porque esta fase la terminé hace mil años. Esto se mueve muchísimo. Tal vez debería haberme bajado de Kazumi para hacer eso, pero no lo he hecho. Un momento. Esto... Ah, aquí había algo. Pero ya lo cogí. Vale. Pensaba que estaría aquí y que eso era una puerta. Vale. Entonces, aleta izquierda. En un tubo. Había una pieza así. Es muy probable, ya digo. Memoria de pez. Así que... Si por tubería te refieres a esta tubería o a no poder girar la cámara en absoluto. O a esta del suelo. Mejor que había entrado en todas, pero... Es probable que no. Es probable que la haya dado por alto y estuviera en un sitio súper descarado y yo haya sido muy tonto. Y muy ciego y no haberla visto. Veamos. O si no, se me está ocurriendo que puede ser que esté abajo del todo, del todo. Aquí no está. Vale. O sea, que cerca de la letra izquierda... No es la que yo pensaba. ¡Eh! La acabo de ver. Serán cabrones. Ya la he visto. Ya la he visto. No sé ni en un millón de años. Si no me llegáis a decir la letra izquierda, ni en... Vamos. Hasta que no venga el santo... ¡Hola! Como no se puede entrar por arriba. Y se puede entrar por abajo. Lo cual es poco usual. Un poco más. A ver. Debería usar abanjo. Que nada más lento. Ahí. Tranquilamente. Poco a poco. Poco a poco. Uf. Que bien. Vale. Vámonos de aquí para no volver jamás. Quiero bucear. Gracias. Sí. Banjo necesita encontrar otra cámara. A ver. Fuera. Uf. Vale. Podemos abandonar el edificio. Esto está bien. Vale. Ahora lo que pasa es que en la siguiente pantalla... Que me... Dios santo. ¿Cómo te puedes poner tan bizcocho? O sea... Es un límite que no es natural ya. Estás... Bueno, venga. Que puede girar todo el ojo. No solamente... No sé. Puede girar hasta la parte exterior, ¿eh? Se queda súper bizcochet. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Eh... 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 Bubble... ¿Cómo se llame? Swamp. El pantano de... No sé cómo decirlo. No lo voy a intentar tampoco. No... No vamos a ganar nada. Un momento, pero... Hay... Hay una cosa que se me olvidó. Ah, espérate. Tenía que subir por arriba. Para poder... Para poder irme. Vale. Una cosa que estoy pensando. Solamente me queda... Eso. Solamente me quedan las dos piezas esas y ya está. No hay nada más. Bueno. Probablemente tokens de Mumbo me falten. Ahora lo comprobaré. Pero los tokens de Mumbo sí que va a ser... Eso va a ser... Una labor hercúlea que... Hoy... Pues no apetece... No apetece demasiado. Eh... Es que va a ser demasiado. No sé. Porque me he podido dejar tokens de Mumbo, pero... Un montón. Solo por curiosidad voy a comprobarlo. A ver... No me los pone. Yo pensaba que me los ponía también. Típico. 10 de 10. ¿Cuentan los totems de Mumbo para el 100%? Sería una putada, pero es probable. El Donkey Kong 64 tenía que fotografiar chorrocientas hadas. O sea, que no me extrañaría que fuera obligatorio. Pero vamos a suponer que no. Solamente por... Porque me conviene a mí. Básicamente. Dije que iba a completar... Creo recordar. No voy a decir dije porque luego puede ser mentira. Eh... Creo que dije que... Que iba a completar lo máximo posible del juego. Y si no lo digo ahora... El 100% no sé si lo aseguré. Pero espero no haberlo asegurado. Porque quién coño me manda asegurar que voy a completar un juego al 100% ¿sabes? Pero... Creo que dije más o menos que intentaría hacer lo máximo posible. Así que los totems de Mumbo... Como ni siquiera además me pone si los tengo todos o no... Va a ser ir a ciegas. Y ir a ciegas no me gusta. Vale. Y hablando de ir a ciegas... Creo que es por aquí. Pero no lo aseguro si es por aquí. Vale. En Bubble Gloop Swamp. Ahora, aquí... Aquí, aquí sí que quiero dar... Como no he encontrado ninguno, ninguno... Sí que tengo curiosidad por ver dónde están. Por cierto, ¿qué es eso de ahí arriba? Ah, vale. Es una liana por ahí. Aquí tengo curiosidad porque esta fase no es muy grande. Y han conseguido esconderme las dos... Las dos piezas sin que las haya visto ni de lejos. A no ser que las haya ignorado por algún motivo. Yo también. Porque soy un lince. A ver, mirar. Vamos a abrir los ojos. Porque no puede ser tan, tan, tan complicado. Como odio a estos bichos. Solo para hacerlo más fácil voy a coger esto. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no recuerdo que había. Voy a abrirlo solo porque puedo. Voy a esperar... A poder utilizar esto. Muy bien. Aquí creo que había una pieza simplemente. Uy, una vida gratis que no le voy a decir que no. Solo por si acaso, quién sabe. A lo mejor el último nivel es chungueras. Porque antes de Gruntilda tengo entendido que hay algún... Que hay un juego o un nivel o algo así. A ver. Lo vamos a abrir. Mejor tengo que hacer... O esto. Ajá. Nunca hay que usar eso. Por eso cada vez que hay que usarlo me despista. Bien, no he desbloqueado nada. O sea que sí que había... Había una pieza de buzle. Estupendillo. Solo me gustaría no ir a ciegas. Totalmente. A ver, darme una oportunidad. Os digo que en 3 a 5 semanas lo tenéis. A ver, voy a ir corriendo si no. Quiero una pieza que la tiene. Una probabilidad es que me tenga que convertir en marsopia de esta que era un cocodrilo. Un cocodrilo áceo. Y meterme por la napia del cocodrilo grande. Y ahí esté en algún sitio que no haya visto. Espero que no sea completando algún minijuego por segunda vez. Porque entonces seguro que sí que no. Lo he hecho. Los minijuegos los completo una vez y gracias. ¿Reventando alguna casa? Juraría que las reventé todas. Me gusta mucho de reventar casas. Por ahí debajo utilizando las botas o utilizando el cocodrilo. Tal vez esté. Voy a terminar de dar toda la vuelta aquí. No vaya a ser que me esté perdiendo algo evidente. No, por ahí no veo nada. Joder, mira que tengo la posición elevada. Pero ni con esas. Bueno, me han mordido un poco las canillas. No pasa nada. A ver. Por ahí no he visto nada. Por ahí no voy a ir. Y no se podía entrar en la boca del... Que damos que no se podía entrar en la boca de la tortuga, ¿verdad? Y en la boca no tenía la pieza. Me parece un buen sitio para ponerla. Voy a ir por aquí atrás que era más grande. A lo mejor esta parte no la he visto. ¡Wow! Gracias, cámara. A ver. Por ahí detrás creo que lo miré. No había mucho donde investigar. ¿Y por aquí? Voy a dar la vuelta otra vez hasta la... Hasta donde Mumbo. ¿Y si eso? Oh Dios, no. Huevos no. Los huevos no. Los huevos nunca. No, un momento. Espérate un momento. Un momento. Me estáis diciendo lo que creo que me estáis diciendo. Que cuando abría la boca de la tortuga había que tirarle huevos. Y no fui capaz de razonar que había que tirarle huevos. Porque a esas alturas todavía no había que tirarle huevos a todo. Porque en los primeros mapas no se usaba tanto. Y luego se usaba para todo. Me cago en los huevos. Va a ser eso. Me cago en... No es posible. No es posible. Me llevan por el camino de la amargura los huevos. Tío, o sea... Es que es probable. Es que a lo mejor yo pensaba que lo estoy diciendo de coña. Pero a lo mejor es verdad. A ver, aquí había una pieza. Espérate, voy a coger esto. Voy a llegar hasta la casa de Mumbo. Adiós. Putos huevos. No lo puedo creer que no cayera. Claro, luego después. Como había que tirarle huevos para todo. Ya sí que intento tirar huevos. Quieto, bicho. Bicho, bicho. Que no puedo atacarte ahora porque estoy en plan con las botas puestas. Ni siquiera. A ver. Ahora perdió el interés. Vale. Una cosa. Vamos a investigar. Por aquí detrás. No hay nada. Hostia. Hay un inkabonka, mira. Hablando de cosas que no tengo. Este sería un sitio muy cabrón para poner nada. Pero... Y efectivamente han puesto algo. Menos mal que no es la pieza de vida. Vamos a ver. Ahora. Vale. Un momento. Una cosa que descubrí también detrás. No la tendrás detrás. No. Vale. Espera, espera. No quiero transformar todavía. Quiero investigar. Voy a subir solo por si acaso. Porque aquí hay una antorcha apagada. Cuando hay una antorcha apagada es pues subir. Oh. Qué cabrones. No la he visto. No la había visto por la primera persona porque está... En un... O sea. Puede mirar... Banjo es como los perros. Vamos a ver. No. Banjo puede mirar totalmente hacia arriba. Pero nunca se me había ocurrido mirar tan para arriba. Usualmente donde esconden las cosas es... Aquí. También luego pillé mucha costumbre de mirar arriba de la casa de Mumbo. Pero... A lo mejor a estas alturas. Que es el tercer nivel. No había pillado la costumbre. No había pillado la costumbre. Bueno. Una pieza menos. Está siendo más rápido de lo que esperaba. Guay. Ahora. Dios. Como sea. Lo de tirar huevos me voy a deprimir. Transformame. Quiero que me transforme. No quiero que me transforme. Porque si no no voy a poder tirar huevos. Los han escondido bien. Qué cabrones. Es un juego que se basa básicamente en coleccionar cosas. Un momento. Esto no me llega. No me... Uh. Bueno. Un mordisquito no pasa nada. Vamos a salir muy lentamente. Tal vez podré haberme tirado por donde la... La nota musical y no tener que hacer esto otra vez. Lo he pensado tarde. La nota musical quiere decir pieza de la... Pieza del puzzle. Notas musicales ya las tengo todas. Eso ya para mí no existe. No quería coger esto de nuevo. Pero lo aprovecharé. Vale. Ah. Uf. Madre mía. Pensaba que me hosteaba. A ver lo de la tortuga. Hostia. Eso sí que no se me hubiera ocurrido. Vale. Como sea esto es que me va a deprimir. A ver. Emocionate muchísimo por el hecho de que te ataquen las patas. ¿Vale? Menos mal que nos dejan repetir esto. Como... Hay muchas cosas que cuando las haces ya no te dejan repetirlas. Porque son un poco tontería. Por ejemplo. Me parece que al jefe de la playa. Una vez que lo matas no vuelve. O sea. Al cangrejo este. Míralo. Yo intenté entrar aquí dentro. Intente. De hecho se puede entrar aquí dentro. ¿Qué está pasando? Y esto son lo de las tortugas musicales. Que se han ido. Cosas que... Como por ejemplo. ¿Ves? Esto se ha ido. Esto ya no puedes volverlo a hacer. Voy a ponerle a caña en primera persona. Pero tirarle huevos sería increíble. Uuuh. Inquietante. Eh... Bueno. ¿Dónde se ha ido la tortuga? No lo sé. Porque es evidente que esto es el caparazón. O sea. Está en... Y esa luz. Súper inquietante. ¿Serán hijos de...? ¿Por qué? Uuuh. Vale. Por lo menos no era tirarle huevos. Por lo menos no era tirarle huevos. Pero... La cámara. O sea. No he conseguido. Las dos... No he conseguido. Ninguna de las piezas en esta partida. Porque la cámara no le apetece a no ser que estés en cierto ángulo. A cierta hora del día. Eh... Y mirando al norte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anda y bestia la porra. Toma. Show me the honey. Ja ja. Buena. Toma. Tengo todos los... Toda la vida. Un puntico más. Oye. La cámara. La cámara de verdad. Si no son los huevos es la cámara. Y si no es la cámara de los huevos. Que de verdad. Eh... Le tengo una manía. O sea. No es tan mala. Pero de vez en cuando. Tiene unos prontos. Tiene... Tiene... No sé. Hay que tratarla de usted a la cámara. Porque si no se enfada. Y como se enfade te deja tirado. Y eso... Pues no es lo mejor. ¿Vale? Oye. ¿Esta tortuga? Ah no. Si es un enemigo. Pensaba que es que te daba algo. Vale. Fuera. Y por tortuga quiere decir sapo. Claro. Vale. Pues esto ha sido... Creo que ligeramente más rápido de lo esperado. Así que vamos... Vamos zurriendo al jefe. Pero zurriendo a la velocidad de lo que pueda Kazui. Vamos. Vaya que vamos. Ahora si solo rec... Eh. Utilizo el caldero. Gracias por el consejo. Eh. Gruntilda sigue a lo suyo. No le hemos dado... No le hemos dado... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la zona de las estaciones? En la zona de las estaciones donde le pegabas con notas en los troncos... No tengo recuerdo de eso. Vamos. Que Gruntilda iba a decir que sigue a lo suyo. Que me voy a transformar a tu hermana. Que la he capturado y eso. Ven a rescatarla. ¿Hace cuántas horas ya? O sea. Podría mirar la lista de reproducción y ver las horas. Ah. Lo del jefe. Ah. Sí, sí. Eso es el jefe. Eso es el jefe. Eso iba a ir para allá. Dando una vuelta. Dando una vuelta por todas las zonas a las que no tengo que visitar, evidentemente. Ahora. Una cosa. Una cosa por curiosidad. Creo que era por aquí. El... Dromedario. Creo que era un dromedario. No sé si era un camión dromedario. Da igual. Me dijo que se iba a la zona de la lava. No hay nivel de la lava. Pero. Es muy probable. Que a lo mejor esté por aquí en la lava. En algún sitio de verdad. Solo por eso voy a mirarlo. Y solo por eso voy a hacer como que recordaba por donde era. Pero irme por el camino contrario. ¿Vale? Perden un trozo de vida por el camino ya que estoy. Pero irme con la cámara un rato también. Ya que estoy a matar a este enemigo. Para ir de verdad a la zona de la lava. Bien. Y en el fondo del volcán a ver si está. Solo por fastidiarle más. Siempre le hemos fastidiado. Ya hemos fastidiado todo el juego. No veo por qué no. Si está a fastidiarlo un poco más. O sea. Es siempre una cosa entretenida para hacer. Me sobran 31 piezas. Es un número un poco extraño. Que sea impar. Oh Dios. Está ahí el dromedario porque no me apetece nada hacer este plataformeo. Está como se llame. Pero nadie más. ¿No hay dromedario? Si hago como para meterme en la zona de Halloween. ¿Estará el dromedario? Esto era un telerasporte para cambiar de zona, ¿verdad? No, no está el dromedario. Es una lástima. Porque quería tocarle los huevos un poco más. No va a poder ser. A no ser que se haya caído a la lava. Lo cual sería una desgracia. Pero eso significaría que no podría volver en Banjo-Tui. Y espero que vuelva en Banjo-Tui. Probablemente uno de los mejores personajes es el dromedario al que tienes que abusar de él para conseguir, para tu beneficio propio. Vale. Vámonos. Entonces lo de que se iba a la lava era mentira. Muy desgraciado. A no ser que en Banjo-Tui hay un nivel de la lava, que espero que sí. Porque los niveles de la lava siempre hay que meterlos porque son guays. Ahora, vámonos. ¿Dónde demonios tenía que ir? Ah, sí. ¿Qué caldero me llevaba? Creo que era este caldero, ¿verdad? Vamos a hacer que era este caldero. Porque si no me voy a deprimir. Caldero, eres tú, ¿no? Iba a ser el otro. Iba a ser el otro, ¿verdad? Tú ni siquiera llevas a ninguna parte. ¿Por qué no llevas a ninguna parte? ¿Cómo demonios? No, si ya sé cuál es el de la tubería. Voy a volver para atrás porque el camino para atrás va a ser ligeramente más fácil que el de para adelante, creo. Espero. ¿Ese caldero a dónde lleváis alguna zona del mapa que no haya descubierto teniendo las 10 piezas? Es probable. Y es probable que haya un Inkamonka, no algo así nada más. O sea, el juego es así. No puedo girar la cámara porque podría hacerlo. ¿Dónde demonios estoy yendo cuando evidentemente tengo que ir por aquí? Espera, ¿tengo que ir por aquí? Sí, sí. Supongo. Sí, he acertado, vale. Y es por abajo. Vale, bien. Sé lo que hago. No voy a ciegas. Eso ha sido un poco cabrón de tu parte, ¿vale? Estarme esperando ahí a la vuelta de la esquina para meter una paliza no ha estado nada bien. ¡Bien! Hemos llegado al jefe final. Después de que el toro probablemente me reviente un poco. Eso está cerca. Así mejor. Y supongamos que era esta puerta. Vale, sí. Esa es aquí. Perfecto. Vale. ¡Uh! Me han puesto trompetas y todo para recibirme. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Parece un poco... Parece un poco la música del Monkey Island se encuentra con Banjo Kazooie. ¡Vamos para adentro! ¡Mar polvo! ¡Vamos! ¡Vamos para a baby! Gracias.